Lentamente como el aire del desierto todo se secó Angelito de silencio, hielo seco en todo el corazón ¿Por qué me castigaste? Radio Atómica Si mi sueño es real y yo en este lugar soy sueño tonal que se proyecta Si tengo que correr y no puedo explicar mi suerte duda y mi cuerpo acierta Lentamente como el aire del desierto todo se secó Angelito de silencio, hielo seco en todo el corazón Exclusivo 106 por 1 ¿Por qué me castigaste? ¿Cómo se castiga un enemigo? ¿Por qué me castigaste? Como al mejor de los testigos ¿Por qué me castigaste? ¿Cómo se castiga un enemigo? ¿Por qué me castigaste? Como al mejor se va